Bien amigos, Carlos Alonso y un servidor utilizan o utilizamos los domingos y horas extras para tratar temas que necesitan un poquito más de tiempo en el orden de opinión personal porque el resto de la semana uno hace un comentario y generalmente tiene dos o tres invitados y coproductores que se expresan. Horas extras nos da la oportunidad de tratar algunos temas en forma un poquito más profunda y que nuestros amigos entiendan cuál es nuestra posición y volvemos y repetimos jamás hemos pretendido convencer a nadie de que nosotros creemos sencillamente una posición, un menú, te lo ponen en un restaurante y le quedan dos caminos, lo toma o lo deja. Cada semana también dedicamos un tiempo a revisar las noticias que ocurrieron y en algunos casos ver un poquito la agenda de lo que se inicia la semana del domingo. Esta semana que pasó, teníamos interés de tratar algo que ocurrió o algunas cosas que ocurrieron esta semana. Una, nosotros queríamos hablar un poco y extensamente de una figura que fue motivo de reconocimiento en el Congreso y que independientemente de los agradecimientos y las dependencias que tenemos de él tanto Carlos como nosotros nos une una amistad de mucho tiempo que es pepín corripio. Nos hubiera gustado desarrollar algunas cosas pero creo que el país habrá notado que siendo un rico generalmente los ricos no son simpáticos. ¿Por qué? Porque tienen que decir mucho que no porque tienen necesariamente que recibir las lisonjas de los que necesitan de los que los necesitan y en el caso de corripio que a veces le ponen etiqueta de que es muy avaro ninguna de esas cosas es así y nosotros queríamos hablar ampliamente de pepín corripio el ser humano no el que acumuló muchísimas bienes materiales. El otro tema que queríamos tratar es el tema de Barrigol que esta semana llevó a cabo una rueda de prensa explicando todo lo que los periodistas quisieron saber con excepción de una cosa el tema de si los recursos naturales se deben o no se deben explotar. Una vez aceptado que los países pobres no pueden darse el lujo de cerrar sus minas entonces entendemos que dentro del contexto de que hay que explotar razonablemente y racionablemente las minas los recursos naturales y además de que a los países pobres les es difícil y a los ricos también la tecnología para convertir en riqueza un recurso natural ustedes tienen el ejemplo de que el petróleo no se come de un de un pozo de petróleo y se le ponen automóvil se tiene que procesar y eso cuesta a veces más que el combustible mismo el oro el oro no sale hecho anillos ni hecho lingotes de la mina sale mezclado con otros metales y aunque el precio está muy bueno el que sale de la mina no es que se paga dos mil dólares la onza como parece que va a llegar a ser ahora está mil seiscientos entonces esa participación de la barrigol fue importante una vez se determina si se van o no a explotar las minas porque hay países que no vamos a explotar entonces no hay que discutir nada por otra parte nosotros tenemos un tema que vamos a tratar al final y es el tema del voto en el exterior pero mientras tanto nosotros vamos a decirles algo que nos sale de muy adentro consciente de que eso es un sueño es un deseo pero sabemos perfectamente que eso es imposible llevarlo a cabo pero aquí en Santo Domingo porque eso ha sido posible en otras naciones aunque sea parcialmente pero nosotros nos hemos puesto de acuerdo para que nuestros problemas continúen a través de nuestra historia los mismos problemas siempre y no hay forma de que aparezca una conciencia un presidente un partido o una nación que se ponga de acuerdo para por lo menos en lo institucional ponernos de acuerdo ricos no vamos a ser nunca porque no tenemos lo suficiente pero nosotros le vamos a dejar saber que nosotros queremos ahora y después vamos a ver si el tiempo no va pausamos lo que dice